Ya estamos en 70, tiene que ver con los minutos, un poco más. Había salido unos minutos antes en el segundo tiempo ante Colón. Y va Platense, Valdazarra, la filtró Valdazarra, el bucapié, el remata y está Valdazarra, tiró... ¡Gol! ¡Gol! De Platense, Franco, Franco, Valdazarra, el bucapié, Platense 1, central Córdoba de Santiago del Estero, 0, él la empezó y él la terminó. Primera vez que participa en el partido Pereira Díaz, Curuchet con el desborde está perfectamente habilitado, había quedado enganchado del otro lado Bettini. Va a obligar, ahí en el primer palo, Pereira Díaz y después una regla que prácticamente no se rompe. El mediocampista que pisa el área es el menos controlable, es el más difícil de anular por una defensa.